Cuando recuerdo tus besos tan sentimentales Siento que solo he quedado sin tu gran amor Ahora en mi nuevo camino me sobran pesares Y los abrojos me cuentan que todo acabo Mi corazón esta triste y lleno de amargura Y cada noche la pasa soñando contigo Mi alma reclama tus besos como una aventura También te dice que vuelvas y vengas Amor, 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 ven que te quiero Amor, 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 ven que te espero No tengo más ideal que tus caricias Ahora comprendo más que eres mi vida Amor, 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 te estoy llamando Amor, 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 te estoy llorando Te espero con mi alma sollozante Dime por qué te fuiste de mi lado y me dejaste Me he quedado muy triste Pero no puedo olvidarte Rodrigo Rodrigo Oñete Toma Tu bate Y bota Dejo Corazón 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 Mi corazón está triste y lleno de amargura Y cada noche la pasa soñando contigo Mi alma reclama tus besos como una aventura También te dice que vuelvas y vengas conmigo Amor, 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 ven que te quiero Amor, 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 ven que te espero No tengo más ideal que tus caricias Ahora comprendo más que eres mi vida Amor, 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 te estoy amando Amor, 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 vivo llorando Te espero con mi alma, soy usante Dime por qué te fuiste de mi lado y me dejaste Me he quedado muy triste, pero no puedo olvidarte Amor, 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 ven que te quiero Amor, 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 ven que te quiero Amor, 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 ven que te quiero Gracias.